En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, queridos amigos. Llegamos con esta predicación al final de nuestro retiro, y queremos hablar de lo que hace esta unción, con este toque continuo, este toque permanente del Espíritu, lo que hace en nosotros. Hay una descripción maravillosa de la persona de Cristo en el Evangelio según San Juan. Se dice que Cristo es el que ha recibido el Espíritu sin medida. El Espíritu Santo, la unción de Dios, ha llegado en Jesús de Nazaret, a Jesús de Nazaret, sin medidas. Sin medida. Y esto quiere decir que en Cristo vemos todo lo que el Espíritu hace, todo lo que el Espíritu quiere hacer. El mismo Señor Jesucristo describió su misión, su tarea la describió con estas palabras según el Evangelio de Lucas. Podemos irnos, por ejemplo, al capítulo cuarto de San Lucas. Nos dice el versículo 15 y los versículos siguientes, esto que voy a leer. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Palabra de Dios. Hermanos queridos, este texto y especialmente los versículos 18 y 19 describen la obra del Espíritu Santo en Cristo. Es decir, nos están contando qué es lo que hace esta unción. Hay que tener presente una realidad muy bella. El fuego no puede existir sin quemar. Donde está el fuego, el fuego está quemando. Donde está el viento, el viento está soplando. Donde está la luz, la luz está iluminando. Donde está el Espíritu, el Espíritu está santificando, está transformando. Esto quiere decir que la unción que nosotros recibimos, hermanos, no es una unción estática. No es como si Dios te dijera, guárdame esta perla, guárdame este diamante y tú lo metes en una caja de seguridad y te olvidas de él. Y ya ahí tienes ese diamante, ahí tienes esa perla y ahí se quedó. El Espíritu está siempre santificando, el fuego está siempre quemando, el viento está siempre soplando, el viento no deja de soplar. Si deja de soplar, ya no se llama viento, lo puedes llamar aire, lo puedes llamar como quieras. Pero la naturaleza del viento es activa, el viento estará siempre soplando, el fuego estará siempre quemando, la luz estará siempre iluminando. El Espíritu en nosotros siempre está actuando. El Espíritu es, de hecho, la expresión misma de la actividad, de la vida misma de Dios. Y por eso es el Espíritu el que tiene que ser el protagonista de nuestra vida cristiana. Recordemos aquello que dice el apóstol San Pablo en el capítulo octavo de la Carta a los Romanos. Nos dice San Pablo las siguientes palabras. Estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. O sea que nuestra vida como cristianos y la acción del Espíritu en nosotros son una y la misma cosa. Es el Espíritu Santo el que hace que nosotros vivamos como hijos de Dios. Y hay otra expresión que utiliza San Pablo que también es muy importante. San Pablo gustaba de una palabra, la palabra coheredero. Coheredero quiere decir el que recibe la misma herencia. Y nosotros somos coherederos con Cristo, nos dice San Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que la manera como Papá Dios trata a su Hijo Jesús es la manera como quiere tratarnos a nosotros. Esta es una realidad de enorme belleza, de enorme consuelo y de enorme poder. Vayamos al capítulo número 17 del Evangelio de Juan y vamos a encontrar a Jesucristo haciendo oración. Jesucristo ora, Jesucristo en oración frente a sus discípulos después de la última cena. Es una hermosura de oración, no te la pierdas. Juan capítulo 17 es llamada la oración sacerdotal de Jesús. Cristo empieza con estas solemnes palabras. Padre ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Así empieza Jesús su oración. Y en esa oración, Cristo, nuestro divino maestro, nuestro sumo y eterno sacerdote, nos enseña a orar y también ora por nosotros. Y Cristo lo que pide son realidades, realidades celestiales, realidades sublimes. Son cosas tan bellas. Mira por ejemplo esto que pide Cristo. Dice, Padre, quiero que los ames a ellos con el mismo amor que me amaste a mí antes que el mundo existiese. Eso es lo que San Pablo llama ser coherederos. Dios, cada uno de nosotros, en virtud de la oración sacerdotal de Jesucristo, Juan capítulo 17, cada uno de nosotros tiene el derecho, óyelo bien, tienes el derecho, el derecho de reclamarle a Dios. Por supuesto que con humildad, con gratitud y con fe. Pero tienes el derecho de reclamarle a Dios, dame de ese amor que tú le tienes a tu Hijo desde toda la eternidad. El Hijo, el Hijo es el unigénito, el único engendrado del Padre antes de todos los siglos, como decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre. Pues bien, el unigénito ha querido ser el primogénito. El que era unigénito se volvió el primogénito. Primogénito de muchos hermanos. ¿Y cuáles son esos hermanos? Aquí estamos. Eso somos nosotros. Nosotros somos los hermanos menores del primogénito. Y el primogénito que es nuestro amadísimo, bendito y glorioso Señor Jesucristo, ha orado por nosotros. ¿Ha orado para qué? Para que nosotros recibamos el mismo amor. Porque eso fue lo que pidió Jesús. Léelo con tus propios ojos después de esta predicación. Léelo con tus propios ojos. Juan capítulo 17. Ahí donde dice Jesús, quiero que les des el mismo amor que yo recibí de ti antes que el mundo existiera. Por eso el título de este retiro es la unción de Cristo y la unción del cristiano. Eso somos nosotros. Hemos recibido la misma unción. Volvemos a repetir aquella frase tan necesaria. Dios no tiene dos espíritus santos. No hay dos espíritus santos. Dios no tiene un espíritu santo para su hijo y otro espíritu santo para nosotros. Es el mismo espíritu santo el que ha recibido Jesucristo y el que recibimos nosotros. El mismo espíritu santo. Y por eso San Pablo nos describe con esa palabra coherederos. Porque estamos recibiendo, porque hemos recibido la misma herencia. Y esa herencia es la que nos introduce en una relación de cercanía, en una relación de amor, en una relación de confianza con papá Dios. La obra primera y principal del espíritu está en que tú te reconozcas hijo. Por eso San Pablo dice que este espíritu grita dentro de nosotros, clama dentro de nosotros, papá. Es el espíritu que te revela tu condición de renacido en Cristo, de renacida en Cristo. Es el espíritu el que te regala esa oración de confianza. Es el espíritu el que te conecta con papá, con tu Abba. Y el que se conecta con Abba, el que se conecta con Dios como Abba, ahí tiene el manantial del que estábamos hablando. Ese es el manantial. ¿Quiere decir que yo voy a ser indiferente al amor, el cariño, las atenciones de los demás seres humanos? No, por supuesto que no. Pero no voy a idolatrar a nadie. Pensemos en una mujer casada. Esa mujer casada ama a su esposo, ama a sus hijos. Esa mujer casada tiene afecto y ternura para sus amigas, para la gente con la que trabaja. Su mundo afectivo es amplio. Una mujer creyente, una mujer casada tiene un mundo afectivo amplio. El esposo, el papá, los hermanos, los primos, los amigos. Y eso es bello. Pero Dios es Dios. Entonces, esa mujer casada va a amar al esposo, pero no va a idolatrar al esposo. Va a amar a los hijos, pero no va a idolatrar a los hijos. Puede amar a su propia madre y debe amarla, mucho más si esa mamá está en condición de necesidad o de enfermedad. Ama a la mamita, pero no la va a idolatrar. Entonces, lo segundo que trae el Espíritu Santo a nuestra vida, es que le trae orden a nuestros afectos. Lo primero es revelarte la noticia maravillosa, que tú eres hija de Abba, de Papá Dios. Que tú eres hijo muy amado de Papá Dios. Esa es lo primero. Lo segundo, ¿cuál es? Que a partir de ese amor, que es el amor primero, todos los demás amores van encontrando su lugar. Entonces, un hombre, un hombre casado, tiene un universo afectivo. Quiere a sus amigos, quiere a sus compañeros de trabajo, quiere al perrito y al gato. Quiere a la esposa, quiere a los hijos. Y los quiere más que el perrito y al gato. Eso hay que aclararlo ahora. Porque estamos en una época en que hay gente que casi parece que quiere más a las mascotas que a los hijos. En una encuesta que hicieron en Inglaterra, pues decían, algunos decían, yo creo que yo quiero más a mi mascota, entre otras cosas porque es más agradecida y pone menos problemas. La gente está en un desorden en el que quiere más al perrito y al gatico que querer a los hijos o que querer a los seres humanos. Y hay gente que lucha con fuerza para que se defiendan los bebés de las focas, y no para que se defiendan los bebés de los humanos. Son los desórdenes de la época en la que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo segundo que trae el Espíritu Santo? Lo segundo que trae es orden en tu mundo de afectos. El Espíritu Santo te llena de amor. ¡Claro! Es que el Espíritu Santo es el amor mismo de Dios. El Espíritu Santo te llena de amor. Esto es muy importante decirlo. Porque los corazones resecos, duros, llenos de prevenciones, egoístas, a la defensiva, es decir, los corazones que siguen en el castillo, ¿no? ¿Te acuerdas de la lógica del castillo, no? Yo estoy en mi castillo y el mundo de la puerta para afuera es una porquería. Aquí en la casa sí nos queremos, pero es un desastre. Ese, ese no ha conocido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llena de amor. El Espíritu Santo te llena de solicitud y de solidaridad. Una vez dijo San Pablo, ¿quién está sufriendo sin que yo sufra? ¿Qué hermosura que hace el Espíritu Santo a nosotros? Nos vuelve sensibles. Nos vuelve sensibles. A mí me parece que uno de los testimonios bellos que nos está dando el Papa Francisco es que es un hombre que llora. Cuando estuvo en Turquía, recientemente, hace unos pocos días, y se acercó una delegación de refugiados cristianos, de estos que han sido expulsados de Irak por el llamado Estado Islámico y le cuentan lo que han tenido que padecer, lo que les han hecho a sus amigos, a sus parientes, a sus vecinos. Y el Papa escucha y llora. Eso es lo que hace el Espíritu. Nos vuelve sensibles. O sea, ¿de qué materia estás hecho tú? ¿De qué tipo de barro pedernal? Eso no es barro. ¿De qué tipo de pedernal estás hecho tú? Si ves el sufrimiento de tantas personas y tú dices, bueno, allá ellos. No, no, ese no puede ser cristiano. El Espíritu Santo te llena de amor, te vuelve sensible al dolor de los demás, al dolor físico, a las carencias, a la ignorancia. A mí me parece realmente un gran testimonio el que nos da el Papa Francisco. Porque fíjate a lo largo de sus discursos cómo él constantemente nos está recordando a la gente en la que nadie quiere pensar. Los que naufragan tratando de entrar a Europa en esas balsas, en esas chalupas. La gente que es víctima de tráfico humano. Gracias al Papa se están denunciando cosas, cosas muy serias. El otro día, yo hoy como que estoy solamente con noticias de Inglaterra, debe ser por esa cercanía con el canal de noticias de allá, del Reino Unido. Pero, ¿sabes las cifras que encontré hace poco? Se estima que más de 40 mil personas son esclavos. ¿En dónde? En Inglaterra. ¿40 mil esclavos? ¿Cómo así? ¿Pero cómo puede haber esclavos hoy si la esclavitud está abolida? Está abolida en los papeles. ¿Cómo se define un esclavo en la legislación internacional actual? Aquella persona que es coaccionada a obrar de una determinada forma con privación de su libertad. Y eso es lo que está pasando. Sobre todo hay muchos esclavos sexuales. En Japón, el problema de la esclavitud sexual en Japón es una cosa espantosa. Muchas personas son llevadas para ciertos negocios o por agencias de modelaje. Cuidado, cuidado que les endulzan el oído a algunas jovencitas que vas a trabajar en el modelaje y no sé qué. Llegan allá, les confiscan los pasaportes. Y entonces, bueno, lo primero que tienes que hacer es trabajar para pagar tu pasaje en avión. Porque tú nos costaste mucho y resulta que la persona nunca termina de pagar el pasaje. Y luego tienes que pagar tu alimentación y nunca le devuelven el pasaporte. En Japón hay cantidad de esclavos y esclavas sexuales. Muchas de esas personas alimentan los lugares de pornografía que luego con total inconsciencia ven otras gentes en este mundo occidental. Y todo el mundo cree que esos actores o esas actrices que salen ahí están obrando por un sueldo o incluso por gusto. Muchos de ellos son esclavos y esclavas sexuales. Pero por supuesto las condiciones son tú tienes que hacer como si te gustara, tú tienes que hacer como si tú lo quisieras. Yo una vez tuve que escuchar en confesión allá en Colombia una mujer de mi país que fue llevada con engaño. Yo no quise por supuesto oírle todas las barbaridades y uno tiene que ser muy respetuoso y tiene que ser muy pulcro en esas cosas. Pero ella me contaba un poco de las aberraciones y las cosas tan degradantes que le tocaba hacer para el mercado de la pornografía. Nadie se imagina eso. Estamos viviendo tiempos de esclavitud. Por no hablar de la esclavitud infantil, que ese es otro problema. La esclavitud infantil que existe en mi país. En Colombia tenemos problemas de esclavitud infantil incluyendo esclavitud infantil para la guerra. Los muchachos y las muchachas, los adolescentes que son reclutados forzadamente por la guerrilla y antes de aprender cualquier otra cosa aprenden a matar. Y las muchachas que son reclutadas forzosamente para prostitutas de la guerrilla con la condición de que si te dejas embarazar te hacemos abortar. Esto no es el siglo IX ni el siglo V antes de Cristo. Esto es Colombia siglo XXI. Esas son las barbaridades de la guerrilla. Esas son las barbaridades que también suceden en grupos paramilitares. Esa es la realidad de la violencia. De todo esto, estamos hablando de estas cosas, ¿por qué? Recordando que el Papa ha tomado como tarea fundamental de su pontificado hacer visibles a todos esos sectores de la población. No que no se hubieran hablado estos temas antes, pero indudablemente el Papa Francisco ha tenido un liderazgo en sacar a la luz los problemas de los inmigrantes que no llegan nunca a su destino. Los problemas de los esclavos, los problemas de la gente sin trabajo, el drama de lo que se llama ya, mucha gente lo llama así, por ejemplo, en España y en otros países, la generación perdida, el drama que tienen tantos que son excluidos del mundo laboral y excluidos de una vida digna y de una realización personal. Hemos llegado a este tema porque estamos diciendo el Espíritu Santo nos hace, ¿qué? Sensibles, solidarios. Si no te duele, si no te duele lo que están viviendo millones y millones de personas, hombres y mujeres en paro, como dicen en España, es decir, sin trabajo, desempleados, el drama en Francia es gravísimo, siempre se menciona a España, pero en Francia es bien grave también, con las connotaciones racistas y xenófobas que se dan más en Francia que en otras partes, porque lo de Francia es serio en términos de xenofobia, es bien serio. El Espíritu entonces, número uno, nos revela a Dios como Abba. Número dos, trae orden en nuestro mundo de afecto. Número tres, nos comunica verdadera solidaridad. Número cuatro, el Espíritu Santo nos da sus dones y carismas. Esta es una parte muy bella. El Espíritu Santo nos da sus dones y carismas. ¿Y qué son los carismas? La palabra carisma viene del griego. En esa lengua carisma quiere decir regalo. El Espíritu Santo nos da sus regalos. ¿Pero para qué son los regalos del Espíritu? Yo te voy a decir para qué son. Los regalos del Espíritu son herramientas para la evangelización. Los regalos del Espíritu son armas para defenderse del enemigo. Y los carismas del Espíritu son expresiones de la belleza de Dios y de su iglesia. Los carismas nos dan estas tres dimensiones. De manera que a través de su presencia, a través de su unción en nosotros, como dice San Pablo, estamos preparados para toda obra buena. La evangelización. Dijimos tres cosas. Evangelización, combate y expresión de la gloria divina. Las tres cosas que hacen los carismas. Para la evangelización. Mira, evangelizar ¿qué es? Evangelizar es difundir esta buena noticia. Pero eso no se puede hacer sin el Espíritu. El Espíritu es el único que convierte los corazones. A veces nos sorprendemos. Yo sé que muchos papás y muchas mamás se sienten perplejos porque dicen Yo a mis hijos les he dado buen ejemplo. ¿Por qué se me torcieron? ¿Qué ha pasado con mis hijos? ¿Qué ha pasado en mi familia? ¿Por qué ha sucedido esto? Quiero decirte, solamente el Espíritu es el que conquista los corazones y solamente el Espíritu es el que convierte los corazones. ¿Te acuerdas que dijimos que el corazón cada persona lo guarda debajo de muros, aduanas, rejas? Entonces, resguardamos, escondemos el corazón porque en el corazón están las convicciones y las decisiones. Y por supuesto yo no quiero que cualquiera me cambie mis convicciones ni quiero que cualquiera se meta con mis decisiones. Por eso protegemos hasta el punto de asfixiar el propio corazón. Entonces, ¿cómo se llega al corazón? ¿Cuál es la llave que siempre está abierta? Solo Dios la conoce. Sabemos que esa llave tiene un nombre, amor. Pero, ¿cuál es el amor preciso? ¿Cuál es la expresión precisa de amor que va a abrir ese corazón? Solo Dios lo sabe. Entonces, la tarea que tiene que hacer uno en la evangelización, empezando por la propia familia, es pedirle a Dios que esa persona, que puede ser el esposo, que puede ser el hijo, que puede ser la hija, que puede ser el papá, el que sea, o un compañero de trabajo, en fin. La tarea que tenemos que pedirle a Dios es que este hermano, o este hijo, o el que sea, hablemos del caso del hijo, que es tan frecuente cuando los papás se sienten perplejos. Que este hijo mío sienta hambre de ti. No se puede evangelizar a la fuerza. No se puede evangelizar a presión. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el prerequisito de la evangelización? El prerequisito para que se cumpla lo que dijo Cristo en la sinagoga de Nazaret. He venido a traer la buena nueva a los pobres. ¿Cuál es el prerequisito? Que se sienta pobre. Entonces, ¿cómo ha de ser, por ejemplo, la oración de un papá por sus hijos? De una mamá por sus hijos. ¿Cómo debe orar? Debe orar de esta manera. Señor, que mis hijos sientan hambre de ti. Que sientan el vacío que deja este mundo. Que sientan el vacío de las cosas de este mundo para que sientan necesidad, para que sientan hambre, para que se pongan en marcha, para que se muevan hacia ti. Cuando son relativamente pequeños, todavía se puede empujar un poco y se debe persuadir a los hijos que vayan a las oraciones, que vayan a confesarse, que vayan a la misa. Pero ese mecanismo va a funcionar solo hasta ciertas edades. Ya desde pequeños, desde bien pequeños, hay que empezar a hacer esas oraciones. Señor, que siempre, siempre sientan necesidad de ti. ¿Por qué es tan importante que los hijos sientan necesidad de Dios? Porque cuando uno tiene necesidad, uno se mueve. Si tú vas donde tu hijo, que está sentado en su habitación, leyendo un libro, oyendo música, y tú le dices, hijo, aquí le traje este vaso de agua. Y eso, tómeselo. El agua es necesaria. Tome. A ver, tómese. Otro sorbo. Termine el vaso. Ese mecanismo es un poco difícil. Y te aseguro que la segunda vez que lo hagas, el hijo va a decir, mi mamá se enloqueció. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Señor, dale sed al hijo. Y cuando el hijo tiene sed, ¿qué hace? Se mueve. Se levanta. Avanza. ¿Cierto? Va a la llave. Toma la botella. Yo, por ejemplo, tengo aquí una botellita, ¿cierto? Que tiene sed. La botellita. Aquí hacemos la propaganda. No, mentiras. Tapamos la propaganda. Que no se vea. El que tiene sed, busca. El que tiene sed, busca. Entonces, lo que tú tienes que pedir para ese esposo no es que ese esposo cambie, que ese esposo cambie. Porque probablemente si él está rezando, él está rezando que mi esposa deje de cansar. Entonces, sus oraciones están haciendo colisión en los cielos. Están haciendo colisión en los cielos. Señor, quiero que mi esposo cambie y él pidiendo. Señor, que mi esposa no canse. Se parecen las oraciones. Entonces, mira, así no funciona. no hay que empezar por pedir que cambie. Hay que empezar por pedir que tenga hambre de ti, que tenga sed de ti, que le hagas falta, que sienta el vacío. Pero ahora les voy a contar una cosa. Esa es la oración en el modo polite, como dicen en inglés. Si quieres cambiar al modo potente, entonces cambiamos al modo potente. Porque es que esa oración así tan cortés, tan elegante, eso a veces no funciona mucho. Entonces, yo le creo es al modo powerful, al modo potente. Y el modo potente ¿cuál es? Mira, una mamá de fe, un papá que realmente comprende que es básico tener a Dios en el corazón para avanzar por este mundo engañoso, que está lleno de trampas, que está lleno de mentiras. Un papá que está convencido de que verdaderamente sus hijos deben tener a Dios en el corazón. Una mamá que es una mamá de fe, así como esa mamá de los macabeos, capítulo segundo, esto, libro segundo de los macabeos, capítulo siete. Una mamá de fe, un papá de fe, ¿cómo debe orar? Yo propongo la oración potente. ¿La oración potente cuál es? Señor, lo que tengas que hacer, por eso es potente, lo que tengas que hacer, pero que mis hijos sientan necesidad necesidad de ti. Porque es que pasa una cosa. En un mundo como este, ahora me voy a referir un poquito a la situación de los Estados Unidos de América. Este es un mundo materialista, no nos digamos mentiras. Este es un mundo materialista, es un mundo que idolatra el dinero, es un mundo individualista, y es un mundo lleno de arrogancia, y es un mundo lleno de ateísmo. lamentablemente, porque las bases de este país no eran esas. Este país no es de raíces católicas, pero podemos decir que era, tomaba muy en serio las raíces cristianas. Años A. Ahora no. Ahora no. En este mundo, pero nuestros países de origen tampoco es que estén mucho mejor. No nos digamos mentiras y no vamos a idolatrar tampoco a nuestros países y a decir, ay, sí, allá sí la gente, más o menos sí. Más o menos no. En este país, donde hay tanta idolatría al dinero, al ego, donde hay tanta arrogancia y tanto materialismo, donde la inmensa mayoría de los compañeros de estudio, de los hijos de ustedes, están viviendo en un mundo diferente, en un mundo mental diferente. Pues es muy posible que encontrarse con Dios requiera dos o tres golpes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que los papás quieren que los hijos se conviertan, pero no quieren que los hijos sufran. Ningún papá quiere que los hijos sufran. por eso yo digo que hay que hacer la oración potente y la oración potente es Señor, lo que tengas que hacer, lo que tengas que hacer, porque si no, se los va a tragar el mundo, se los traga el mundo. Yo sé que esto es muy difícil para un papá, muy difícil, pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es ver que se los traga el mundo. Y ustedes saben que eso sucede rápidamente, muy, muy rápidamente. Ustedes saben que fácilmente en una generación se pierde la fe. Usted llegó con su fe, la que le enseñaron allá a su papito, su abuelita, su mamita, por allá de su país, y en una generación se pierde la fe. Esa es la velocidad a la que funcionan las cosas. Según he visto yo, yo no he vivido en Estados Unidos, vengo siempre de visita, pero sí he vivido en otros países. Yo, por ejemplo, verifique que en Irlanda se necesitan dos generaciones para perder la fe. Mi opinión es que en Estados Unidos en una generación ya se pierde. Entonces, escoge, yo siempre les digo a los papás y a las mamás, ¿engendraste a tus hijos solo para la tierra o también para el cielo? Porque es que hay un problema con esto, con esto de la tierra y el cielo hay un problema. Y es que si tus hijos no van a ir al cielo, entonces yo me pregunto ¿para dónde van a ir? Porque es que como que no hay mucha alternativa, ¿no? Hasta donde yo me acuerdo no hay mucha alternativa. Cielo, directamente o a través de esa purificación que se llama el purgatorio, eso se llama cielo. Las almas que están en el purgatorio, pues finalmente con la misericordia de Dios y de la iglesia llegarán al cielo. O sea que el purgatorio es algo temporal. Entonces, ¿la alternativa es cielo o qué? Y si tú ves que tus hijos están negando a Dios y si tú ves que tus hijos están burlando de la iglesia y si tú ves que tus hijos están viviendo en la práctica del adulterio, en la práctica de los vicios, no parece que vayan en la ruta en la ruta que es. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Por eso yo estoy proponiendo la oración que yo llamo potente. Señor, lo que tengas que hacer, pero que descubran. ¿Qué más puede hacer un papá? Pues tiene que clamar el Espíritu Santo porque en la medida en que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo, tú no sabes cuál es el día en el que una palabra tuya quizás en medio de tantas aduanas, en medio de tantas convoluciones que tiene el corazón humano, en medio de esos surcos retorcidos del corazón humano, quizás una palabra tuya como una gota extraviada de misericordia llegue a abrir la puerta justa en el momento justo. Por eso los papás y las mamás no deben dejar de orar y lo que digo de papás y mamás lo digo de nosotros los sacerdotes que somos espiritualmente padres y lo digo también de los que son profesores y de todo un cristiano que quiera vivir su vida en serio. No dejes no dejes de prestarle tu boca al Espíritu Santo de Dios porque porque acuérdate que los carismas son herramientas entonces es muy posible que tu hijo rechace 199 invitaciones que tú le hagas pero quizás la invitación número 200 era la que él necesitaba no dejes de invitar a tu hijo a tu hija a tu amigo no dejes de invitar tú no sabes cuando una palabra que tú le digas una palabra que vaya con la unción del Espíritu va a abrir esa cerradura y va a entrar un poquito de luz y la persona va a encaminarse por el arrepentimiento y la conversión no hay que dejar de tocar la puerta Jesús es el primero que nos da ejemplo capítulo tercero del libro del apocalipsis estoy a la puerta llamando no dejes de llamar pero recuerda que las estrategias pueden ser muchas porque el corazón humano siempre se abre con la misma llave la llave del amor pero el problema está en que el amor tiene tantas expresiones a veces el amor tiene cara de súplica a veces tiene cara de recriminación o de denuncia a veces en mi orden dominicana nosotros recordamos la conversión que tuvo un hombre que se llamó Bartolomé de las Casas Bartolomé de las Casas era un hombre corrupto corrupto porque él estaba explotando a los indígenas él era sacerdote secular sacerdote diosesano y le pareció gran negocio tener una gran finca en lo que hoy es República Dominicana él tenía una gran finca pero olvidado de su dignidad y de su vocación sacerdotal él realmente se había convertido en una especie de capataz agresivo con esos indígenas inocentes y como le llegó la luz del Espíritu a él a través de una predicación en una predicación otro sacerdote que en ese caso fue de esta comunidad mía pero hubiera podido ser otro el camino que escoge el Señor otro sacerdote les habló durísimo a los que estaban ahí en la asamblea con esto que quiero decir que el amor tiene muchas expresiones a veces el amor es también reproche a veces el amor es denuncia a veces el amor es súplica a veces el amor a veces el amor es palabra sabia a veces tiene tantas expresiones tú no lo sabes yo tampoco lo sé el amor tiene muchas muchos caminos entonces nosotros para evangelizar para que estos carismas del Señor florezcan en nosotros tenemos que estar orando porque no sabemos cuál es la palabra es exactamente el mismo drama que tiene un sacerdote cuando predica el mismo drama lo que pasa es que tu púlpito muchas veces es la cocina o es la sala o es la puerta de entrada o predicas en el carro ahí tienes a tu hija y ahí le estás predicando hay que pedir mucha sabiduría la carta de Santiago dice el que esté falto de sabiduría que la pida a Dios que la da sin recriminar entonces tú tienes que pedir Espíritu Santo dame la medida justa porque si me quedo muy callado soy cómplice del pecado que cometa mi hija pero si estoy hablando 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 también la voy a cansar y la voy a vacunar contra Dios entonces como tengo que hablar con que medida con que palabras de que forma cual va a ser el día en el que una gota de tu amor logre escabullirse por esos por esas cavernas impredecibles del corazón humano pero sucede oye sucede y a veces tú como papá dices ay si mi hijo escuchara al padre fulano y tú dices si mi hijo fuera al congreso de no sé dónde si mi hijo fuera al retiro de no sé dónde tú pídele a Dios y según vayas viendo ve ofreciendo alternativas ve llamando ve tocando puertas aquí y allá sigue orando sigue orando sigue orando un día un día puede llegar el mensaje un día puede llegar y ese día vas a ser muy feliz es posible que una homilía una homilía que tú no te imaginarías le llegó al corazón de tu hijo ¿cuál homilía? la homilía del día de tu funeral eso también pasa eso también pasa yo he conocido un caso no es mucho pero he conocido un caso de una persona que se convirtió con la muerte de la mamá esa fue una historia muy impresionante mire y se la voy a resumir aquí porque es que yo creo que esto es bueno que se sepa mire este es un muchacho que estaba viviendo sin casarse con una novia pero creo que debo decir mejor una especie de novia una especie de novia que tenía digamos que una mujer buena una mujer fiel y ella por no perderlo a él pues se le había entregado ya tenían dos hijos y él nada que yo no me caso y que tú sabes todas las disculpas que el demonio le pone en la cabeza a la gente esos curas son unos corruptos la iglesia es una institución desacreditada yo que voy a hacer casándome por la iglesia si estamos muy bien lo que importa es que nos queremos las mismas babosadas de siempre y esta mamá por un lado y por otro lado por activa y por pasiva pero siempre siempre hacía oración llegó la enfermedad se agravó esta señora se murió se murió llegó el momento del funeral yo sé que cuando dije esto pareció un chiste pero no es chiste llegó el momento del funeral y en el momento del funeral en la predicación el sacerdote recordaba lo que es la vida cristiana y como muchas personas desde la sencillez de su hogar llevan una vida heroica por supuesto estaba refiriéndose a esta mujer que acababa de morir y este hombre que siempre le había sacado disculpas a la mamá cuando vivía frente al cadáver de la madre muerta se dio cuenta que había sido un ingrato ya ella estaba muerta pero se dio cuenta que había sido un ingrato y se dio cuenta que en el fondo no tenía ninguna razón fuera de su orgullo de hombre de que yo no me dejo de mi mamá no tenía ninguna razón para seguir postergando ese matrimonio y a los pocos meses se casó no solamente se casó emprendió una vida de compromiso con su fe y con la iglesia la mamá lo logró pero para lograrlo tuvo que morirse tuvo que morirse eso es lo que hace el espíritu y así como en la oración potente le estamos diciendo a Dios lo que tengas que hacer lo que tengas que hacer para que mi esposo llegue completamente a ti lo que tengas que hacer para que mi esposa llegue lo que tengas que hacer para que mi hijo llegue eso también implica lo que tengas que hacer conmigo lo que tengas que hacer conmigo y habrá cosas que veremos en esta vida y habrá cosas que no veremos en esta vida lo importante es que el espíritu trabaje en ti y a través de ti bueno hemos hablado de las herramientas pero dijimos que había también armas los carismas también son armas armas para que armas para defendernos de los tres enemigos que tenemos que se llaman el demonio el mundo y la carne el demonio nos ataca especialmente por el área de la fe la esperanza y la caridad el demonio nos ataca ridiculizando en nuestra mente la fe el demonio nos ataca mostrándose como si fuera rey victorioso de las naciones de esta tierra el demonio nos ataca enfriando nuestro amor encerrándonos en nuestro egoísmo pretendiendo atraparnos en nuestros mezquinos intereses el demonio nos ataca presentándonos a Dios como una competencia como si Dios fuera el ladrón de nuestra felicidad el principal ataque del demonio se sintetiza en esta frase que es bueno que escriban las cuatro personas que siguen tomando apuntes Dios los bendiga el demonio nos ataca con esta frase ¿quieres seguir obedeciendo a Dios o quieres ser feliz? esa es la frase del demonio el demonio nos ataca presentando como una disyuntiva irresoluble felicidad u obediencia obediencia o felicidad vas a ser obediente o vas a ser feliz con la esperanza esperanza no es una palabra que yo debería utilizar ahí con el deseo del demonio de que nosotros terminemos por escoger felicidad y entendamos que felicidad implica ser desobediente a Dios ese ataque ese ataque del demonio de que quieres ser obediente o quieres ser feliz ese ataque es durísimo y si tú no tienes el don del espíritu si tú no estás revestido por el poder del espíritu caes en eso caes en eso ¿por qué tanto sacerdote no sé porcentajes pero por qué un número de sacerdotes resultan infieles en su vocación ustedes saben que estamos teniendo un problema muy grave con vocaciones jóvenes de religiosos y de diosesanos en mi país y en otras partes estamos teniendo un problema muy grave y sabe cuál es el pretexto que sacan todos esos sacerdotes de un año dos años tres años de ordenados yo me voy me retiro dejo esto cuál es el pretexto que sacan no yo también tengo derecho a ser feliz que es lo que dice el hombre que lleva dos o tres o cinco años de matrimonio y está como mala la relación con la esposa dice yo tengo derecho a qué a ser feliz y como tengo derecho a ser feliz y no soy feliz con esta mujer entonces debe haber alguna que sí sepa hacerme feliz y si no es la segunda a la tercera o a la cuarta va la vencida o sea que esa artimaña del demonio es terrible es poderosa porque siempre se presenta como si fuera un derecho yo tengo derecho el demonio utiliza ese lenguaje yo tengo derecho te enseña eso a ver repeat after me como dicen en inglés I'm entitled to no yo tengo derecho a tengo derecho ese es el lenguaje del demonio y es un lenguaje que a uno le encanta oír no porque si yo estoy entitled to si yo tengo derecho a eso que quiere decir eso quiere decir que puedo exigir y hay algunos que quieren aplicar eso a la iglesia no yo me casé por segunda vez pero yo tengo derecho ahí si diga la frase a que a rehacer mi vida y como yo he rehecho mi vida yo tengo derecho a comulgar y con esa arrogancia quieren llegar a la iglesia y con esa arrogancia han encontrado embajadores en más de un cura en más de un obispo y por ahí algún cardenal por lo menos han encontrado han encontrado sus abogados ahí tengo derecho tengo derecho a comulgar y a que viene usted aquí a comulgar vengo algún problema la comunión se convierte en un que en un derecho porque todo surge de esa disyuntiva quiere ser obediente o quiere ser feliz y todo el mundo va a decir no yo quiero ser feliz ah bueno si quiere ser feliz entonces haz valer tus derechos y con la historia de los derechos nos están despedazando ¿cómo se vende el aborto? derecho reproductivo de la mujer pero yo no veo cómo se respetan los derechos de la mujer que es triturada en el vientre materno ¿dónde están los derechos de las mujeres abortadas? ah y si callados ¿no? derechos de la mujer ah y la mujer abortada ¿qué derechos tuvo? ninguno su merced sigamos entonces date cuenta que hay que luchar contra el demonio porque el demonio es así el demonio te pone esa alternativa de que ser obediente o ser feliz hay que luchar contra el mundo el mundo ¿qué hace el mundo para atraparte? ¿qué hace el mundo para seducirte? el mundo lo comparó una santa a la que no he mencionado y que se llama Catalina de Siena doctora de la iglesia que vivió en el siglo XIV el mundo lo compara Catalina de Siena con un río un río que te va llevando un río que va declarando todo como normal todo es normal todo es normal y si tú quieres ser fiel a tu fe si tú quieres permanecer en esa ¿cómo la llamamos? mitología en esa superstición tonta que te enseñó tu abuela bruta si tú quieres permanecer en esas ¿cómo llamar eso? ¿cómo llamaste? rezos creo que lo llamas rezos si tú quieres seguir en esos rezos problema tuyo pero el mundo va para otro lado el mundo hace que te sientas raro que te sientas en contradicción que te sientas incapaz de luchar en un país como este querido país por el que tenemos que orar todos los días en un país como este eso sí que se siente llega un momento en el que decir yo no creo que sea saludable la práctica homosexual no se te viene encima los medios de comunicación se te vienen encima los estudios entre comillas científicos se te vienen encima los filósofos y si no te basta eso se te viene encima el New York Times que es el que parece determinar la opinión pública liberal progresista en el este de Estados Unidos pero en realidad en toda esta nación es impresionante la influencia del New York Times es como la Biblia para esa gente es como la Biblia entonces contradecir es muy difícil muy difícil porque contradecir es como ir en contra de una marea una marea que solo está mirándote con una sonrisa tú imagínate el que está nadando contra la marea y la marea te mira y te dice ya te cansaste o vas a seguir perdiendo tu tiempo ya casi te cansas no sientes calambres en tus hombros de estar nadando sin ningún sentido ni significado no te das cuenta de que esa fe vamos a llamarla fe esa superstición estúpida en la que tú estás metido no te das cuenta de que eso se va a acabar cuando tú te mueras no te das cuenta que eso no tiene ningún significado y muchos papás sienten que verdad ellos fueron los últimos católicos que quedaron en la familia porque ya los hijos ya no ya los hijos se volvieron ateos los hijos se volvieron pentecostales los hijos se volvieron mormones los hijos se volvieron lo que fuera y el mundo entonces se te ríe en la cara y dice tú todavía crees en eso ay pobrecito pobrecito todavía crees en eso o sea tú estás todavía con el rezo y la oración entonces todavía ay caramba todavía está bueno está bien ya evolucionarás el mundo hace que te sientas estúpido el mundo hace que te sientas cansado la fuerza del mundo es ese y mientras tanto está exaltando las grandes figuras entonces cada vez que un cantante sale del armario dicen en España no sé si aquí se dice salir del clóset o como dicen aquí clóset dicen aquí porque en España si uno dice salir del clóset dicen salir del baño ellos entienden clóset como baño cada vez que un científico sale del clóset oh el New York Times dice atención atención silencio naciones cállese todo el mundo les tenemos un anuncio acaba de hacer su coming out acaba de hacer su salida del clóset el gran científico el o aquí el doctor Pachaquito Quimpuay ha mostrado que por fin está del lado de los que son abiertos tienen una mente abierta yo digo que no es una mente abierta sino espernancada entonces date cuenta del problema ese es el mundo y como se defiende uno de eso como se defiende uno de eso el que no tiene espíritu santo un día se cansa y yo me encontré una cantidad de sacerdotes que se cansaron se cansaron si padre yo en una época predicaba el tema ese de los anticonceptivos y los anticonceptivos ya me cansé eso nadie hace caso nadie le pone cuidado a eso y después otros se cansan del tema de la homosexualidad entonces ya por ahí resultaron unos curas argentinos que ya se cansaron de decir la verdad de la iglesia sobre la homosexualidad entonces empezaron a bendecir parejas de lesbianas sacerdotes católicos y el obispo se cansó se cansó de corregir a los curas y entonces todos cansados los papás se cansaron los curas se cansaron el obispo se cansó y quien cansó a toda esa gente el mundo el mundo te cansa porque el mundo te repite una y otra vez nos vamos a salir con la nuestra nos vamos a salir con la nuestra nos vamos a salir con la entonces tú empiezas a sentir que no hay manera de que lo logres que nunca vas a poder que no se va a lograr te voy a contar el secreto que impide que yo hasta la presente de momento te voy a contar el secreto que Dios me ha dado además de la oración que mucha gente hace por mi la que yo hago pidiéndole a Dios misericordia humanamente sabes que me ayuda mucho para no desalentarme pensar en el ejemplo de los santos cuando San Pablo llegó a Tesalón y que cuando San Pablo llegó a Corinto que se encontró por Dios es que esa época era una época desastrosa es que era una cosa es que los niveles de perversión ustedes saben que en esa sociedad griega la iniciación sexual de los varones era teniendo actos por supuesto homosexuales con los esclavos de la época es decir que tú llegabas a Corinto que en esa época podía tener 80 mil 100 mil personas de esos 50 mil son hombres y de esos 50 mil hombres por lo menos 40 45 mil tenían experiencia de actos homosexuales es decir la práctica homosexual era una verdadera tiranía en una ciudad como Corinto oiga y llega San Pablo allá a predicar el evangelio de Jesús y hablar de pureza y de castidad y de orden en la vida y no se desalentó y el hombre siguió y siguió trabajando pero para llegar a eso se necesita Espíritu Santo y para luchar contra la carne también porque la carne es la seducción de la comodidad y del placer y eso nos tienta a todos y hay un momento en el que uno tiene que pensar muy seriamente si vale la pena salir de la comodidad de las cobijas para evangelizar si vale la pena esforzarse eso también eso también es difícil lo de la carne tiene que ver con los placeres de la comida con los placeres del sexo y con los placeres de la comodidad y ustedes saben que la comodidad lo atrapa a uno uno se vuelve flojo se vuelve perezoso además cada vez diseñan mejor esas sillas que son sillas como para que usted se quede y se siembre ahí estas son las sillas de la ingravidez para que usted sienta que no pesa nada y va uno a ver y el tipo está con un sobrepeso salvaje pero él siente que no pesa nada y son sillas hechas para que usted se quede en la rueda ¿no? ¿te acuerdas la rueda? ya se les olvidó la rueda ¿cómo era la rueda? ¿cómo era? ah ahí está la rueda a la rueda a la rueda a la rueda a la rueda ¿cómo era? ah eso sí trabajar consumir y entretenerse el mundo quiere encerrarnos en eso y la carne quiere encerrarnos en eso en que únicamente producir consumir y entretenerse ¿y qué hago yo para sentir ese fuego que me levanta de mi reclinomática de 80 mil dólares? ¿qué hago yo para levantarme de mi reclinomática de 80 mil dólares? que yo no sé si valdrá eso o más o menos yo no sé cuánto valga la fantástica silla de la ingravidez en la cual usted se siente como si estuviera en la estación espacial internacional usted se siente como flotando ahí ¿qué se necesita para que el fuego de Dios me levante de mi comodidad me saque de mi casa y yo vaya a formarme en la fe se necesita que esté el fuego ardiendo adentro eso es lo que hace el espíritu el espíritu te da armas para luchar contra tu propia comodidad contra la esclavitud del placer contra la riada del mundo contra los ataques del demonio el demonio te ataca pero el espíritu de Dios es más fuerte nos dice la primera carta de San Juan y terminamos el espíritu santo te revela la gloria divina y te hace expresión de la belleza de una vida según Dios y te quiero decir que esa expresión de la gloria divina es también un modo de evangelización por ejemplo cuando yo veo matrimonios como hay algunos matrimonios aquí que ya tienen varios años yo no sé si les he contado de un matrimonio que yo conocí que alcanzó a celebrar 60 años 60 años de matrimonio y los entrevistaron y les dijeron bueno ¿cuál es el secreto de ustedes? claro que se les veía un poco raros como muy serios como muy secos ¿no? ¿cuál es el secreto de ustedes para llegar a los 60 años? y dice el Señor pues es que yo no le iba a dar el gusto de morirme primero ese era el secreto de ese matrimonio pero además de esos matrimonios además de esos matrimonios hay matrimonios que después de muchos años verdaderamente son expresiones expresiones del poder de Dios y del amor de Dios así por por curiosidad a ver aquí tenemos varios matrimonios ustedes ya llevan unos cuantos años lo que pasa es que están bien conservados ustedes ¿cuántos años llevan? 15 están de 15 por favor tómense la mano pónganse de pie vamos a ver y ustedes son matrimonios también ¿cierto? ¿cuántos llevan ustedes? ¿cuánto? 30 ¡30! ¡wow! y ustedes allá ¿cuántos llevan? 29 me preocupa que no hubo acuerdo me preocupa pero pero no entraré en detalles bueno allá ¿cuántos? 26 26 y por acá los discípulos amados colombianos 23 23 ¿dónde hay otro matrimonio? ¿por allá ¿dónde está el otro? ¿cuánto? ¿cuánto? 23 hoy ¡oh! y por allá atrás que viva Uruguay 29 ¡ah! 29 29 o sea que me parece que ganaron los de 30 ¿y aquí? 46 ¡wow! ¡wow! espérate y allá atrás está Nino y Betty ¿cuántos? 36 36 bueno está bien está bien está bien entonces mire para los jóvenes a pesar de todo lo que se ridiculiza y todo lo que se ataca la institución matrimonial la belleza de ver un matrimonio como ustedes Dios los bendiga 46 años 15 15 30 28 y medio pero si oyeron como ella dijo 29 padre en la casa hablamos mire ese don de amor del espíritu en ustedes es alegría para todos nosotros la perseverancia de ustedes en amarse se convierte en alegría en fuerza en gozo en razón de esperanza para todos nosotros eso es muy bello así que por favor los demás los demás les damos un aplauso a los matrimonios bueno mis hermanos así vemos lo que hace la unción en nosotros la unción es fuerte la unción la unción nos pone en comunión y nos pone en sintonía con el que es más fuerte les invito a ponernos de pies vamos a hacer un momento de oración para darte gracias papá Dios para darte gracias por este hermoso retiro que nos has concedido para darte gracias señor porque en Cristo nos has dado todo alimento toda luz toda verdad y toda gracia y misericordia que necesitábamos te damos gracias señor porque tanto amaste al mundo que nos diste a tu hijo único para que el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna te damos gracias señor porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado y te damos gracias señor porque con ese mismo espíritu nos envías para que seamos testigos de tu amor de tu misericordia de tu poder gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén